Así es, quiero saber si escucharon hablar del Festival de las Estrellas. Bueno, les cuento que es una de las grandes festividades celebradas en la cultura japonesa y aquí en nuestro país es llevada a cabo por la Asociación Japonesa de Asunción donde cientos de personas se reúnen para ser parte de esta festividad y también conocer un poquitito más sobre la cultura de este país. Esta festividad se basa en lo que vendría a ser el reencuentro y el encuentro de dos enamorados en el cielo. Bueno, tienen un amor digamos que un poco complicado porque dejaron de lado sus responsabilidades al estar tan enamorados. Entonces el padre de Orígime, que es la princesa, lo que hace es castigarla, pero el 7 del séptimo mes le cumple un deseo, el deseo de volverle a encontrar a su amado. Entonces nosotros también lo que hacemos es pedir nuestros deseos al igual que ellos pidieron y se hicieron realidad. Acá tenemos los papelitos para el deseo que cada color representa un deseo diferente. Por ejemplo, esto sería para tener una buena relación con la familia, después tenemos el amarillo para la prosperidad, tenemos el rojo para el amor que a la noche estaremos quemando porque la leyenda dice que cuando se queman los deseos el humo llega al cielo, ahí es donde se cumplen todos los deseos del corazón. Alquilamos, vestimos todo, todo, todo para que ustedes se puedan sacar la flota y disfruten. Tenemos tanto como comida, como productos de bazar también en el primer piso, artículos de anime, artesanía, accesorios relacionados a la cultura japonesa, tanto como la comida nos hace sentir parte, pero nada más y nada menos que la vestimenta, ¿verdad? Que es algo que no solemos tener, solamente tenemos dos veces al año oportunidades para poder vestirnos, así es ahora y en Nihomatsuri. Qué bueno poder disfrutar este tipo de festivales es genial porque nos va a hacer conocer mucho sobre la cultura. Y más que nada yo creo de lo gastronómico, ahora lo que estamos viendo en pantalla, poder disfrutar de las comidas japonesas que son realmente deliciosas. O sea, acá que está Rodri con nosotros, puede dar fe de lo que es el sabor. Ahora, no sé si es una percepción mía nomás o es así, es como que comes la comida japonesa, para el instante que va a tener hambre. Es como muy livianita. Es como que no te sacia, ese que te sentís lleno. Claro, es bastante livianita. Yo creo que todos los locales gastronómicos orientales luego tienen mucho éxito en nuestro país. Hay muchísimos locales coreanos también con comida deliciosa, pero bueno, aquí estamos viendo imágenes de esta celebración organizada por la Asociación Japonesa de Asunción. Diversidad de actividades, como podemos ver, mucha comida rica. Vemos a la gente disfrutando, opciones artísticas también, música, un sinfín de actividades en este festival. ¡Qué gusto! Como quiero conocer, Irvo, ¿ya cocinaste comida japonesa, Rodri, alguna vez? Sí, sí, claro que sí. ¿Y cuándo vas a prepararnos acá? Tenemos que hacer un día internacional aquí en la mañana de cada día, como dijo Chichi. ¿Cuál sea un plato japonés que recomiendas? Más típico. Gracias, Rodri. Muy bien, vamos a seguir nosotros en la mañana de cada día. Lo voy a dejar googlear un rato y volvemos enseguida. Bueno, el menú me hace que voy pensando. ¿Cuál es? Y bueno, el clásico del sushi, pero el sushi no deja.